Nos encontramos en Expo Mascota 2017 que se encuentra ubicado a un lado del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, en donde podrás encontrar desde animales exóticos hasta accesorios para tus mascotas. Vamos a la nota. Este viernes inició por quinto año consecutivo Expo Mascotas 2017, que busca además de acercar a las personas, servicios y accesorios para los consentidos del hogar, concientizar y aconsejar sobre los cuidados de los animales del hogar. Además de dar a conocer las adecuaciones o reformas a la Ley de Animales de Compañía o Domésticos, que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobó para proteger a las mascotas. Pues en Expo Mascotas vamos a encontrar todo lo necesario para el buen cuidado de la misma, además de grandes actividades como es el Campeonato Nacional de Frisbee Dog, cursos y talleres completamente gratuitos por nuestros expositores, ofertas y promociones. Este es el quinto año ya realizando Expo Mascotas, ha venido creciendo y el objetivo principal de la Expo es crear una conciencia de las personas al no maltrato animal y sobre todo una tenencia responsable de mascotas. En esta ocasión se incluyó una carpa de animales exóticos, donde podemos encontrar pitones, tortugas, conejos, iguanas, entre otras especies de animales que obedecen a otro tipo de cuidado y alimentación. De acuerdo a Eduardo Valencia, hace falta hacer mucha conciencia en el cuidado de los animales, pues muchos son abandonados en las calles o en las mismas azoteas, cuando son animalitos de compañía que tienen derecho a tener buenos cuidados y alimentación. Es importante hacer hincapié en ese punto, porque a veces muchas personas pensamos que un animalito es para cuidar tu casa y tenerlo allá arriba en el techo. Cuando en realidad no es así, un animalito también siente, es un ser vivo y hay que proteger los derechos también de ese ser vivo. Y hacemos esta Expo para que la gente conozca también algunos castigos que puede haber por parte de la autoridad, porque ya aprobaron una ley por parte del municipio, si maltratas a algún ser vivo. Por primera vez en Expo Mascotas nos honra presentar que tenemos una carpa exclusiva de reptiles, de fauna exótica. Entonces van a encontrar a más de 10 a 15 animalitos exóticos en la carpa exótica, es completamente gratuita. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!